Bienvenidas a todas las personas que se conectan a este espacio, a este taller que se llama Coexistiendo con la Selva, en el marco de la fiesta del libro y la cultura de Medellín. Mi nombre es María Isabel Villá, soy promotora de lectura de la red de bibliotecas de Confénalco, Antioquia, y hoy vamos a estar en un espacio conociendo a unos hermosos animales que viven en muchas historias. En una de ellas está en la de Rudyard Kipling, en el libro de la selva. Recuerden, y si no toda esta semana estarán mirando, que Mowgli lo adoptaron unos animales de la selva, unos fueron muy familiares con él, pero otros, unos amiguitos no tanto. Los que vamos a conocer el día de hoy tuvieron algunas travesuras y aventuras con Mowgli. Estos hermosos que les estoy contando son los monos. Y ustedes, allá en la cajita, se van a preguntar, ¿yo dónde he visto monos? ¿Cómo hacen? ¿Cuáles son sus ruidos? ¿En qué cuentos o en qué películas los hemos visto? ¿Serán grandes, pequeños, peludos? ¿Cómo les gusta jugar y vivir? Los monos son un de una familia muy, muy, muy grande. Y hoy quiero que los conozcamos. Vamos a leer un primer texto de Anthony Brown, que es un excelente, me encanta. Es de esos ilustradores y escritores de literatura infantil que les recomiendo mucho, porque siempre usa a estos animalitos en sus textos. Y hoy vamos a leer un gorila, un libro no sólo para contar. Y ustedes en casa van a ir pensando, ay, este ya lo he visto en tal película, este es vegetariano, este come así o así, así. Piensen muy, muy, muy bien qué características tienen cada uno de estos monos. Vamos a iniciar. Un gorila, un libro no sólo para contar, de Anthony Brown. Un gorila, dos orangutanes. Miren este color tan hermoso de ellos. Será de dónde vivirá en nuestro país, qué les gustará comer, serán muy amiguitos de otros monos. Tres chimpancés. Miren esas caritas, ¿a quién se les parece? Se nos parecen un poquito a nosotros. Miren las orejas, piensen dónde los hemos visto. Cuatro mandriles. Ay, pero es que miren esos colores de esos rostros. ¿Qué les gustará? ¿Cómo serán los sonidos que hacen estos animales? Miren los ojos, esta textura que tienen acá. Miren que no son iguales. Cinco baobinos. Estos parecen como, como de dónde, de países nórdicos o de dónde serán. Miren esta cara, esta seriedad. ¿Será que son muy serios o serán muy juguetones? O miren este ruizueño. Seis guibones. No son del mismo color. Miren que hay negros, grises, naranjas, rojos. ¿Dónde vivirán? Piensen en casa si en algún momento en otro cuento los hemos visto. ¿Y qué hacían en ese cuento? O también si los hemos visto en la vida real. Siete monos araña. ¿Por qué serán araña? ¿Les encantarán las arañas? O treparán como arañas. Miren esos peinados que tienen. Ocho macacos. Miren la seriedad de ellos. Estos sí parecen que son de otra parte del mundo, donde hace mucho frío. Parecen con chaquetas. ¿Qué es la piel? Nueve colobos. Ay, ¿a quién se les parece? Parecen como alguien, per seres humanos que uno ha visto siempre de negro, con gorritos. ¿Dónde vivirán? ¿Serán vegetarianos? Diez lémures. Estos sí son muy conocidos. Yo creo que más de uno y más de una allá en la casa están diciendo, ay, sí, yo los vi en tal caricatura o en tal programa de televisión. Estos también son otra familia bien interesantes de los monos. Todos son primates. Todos son una gran familia. Todos son mi familia. Y ya estos piensen en dónde los hemos visto. O si tienen unos rasgos más parecidos a nosotros y a nosotras. ¿Cómo les pareció? Miren que estos primates son muy diferentes. Hay muy pocas familias que tienen algunas características muy similares. La riqueza de los primates es porque todos son muy diferentes. Pero también en el planeta, en la selva, también están sufriendo algunas consecuencias de los humanos. Por eso quiero que hoy conversemos y leamos a Eduardo Bustos, que nos van a contar en este texto que se llama ¿Qué monos? Algunas características bien particulares de algunos de los que están acá y de otros que vamos a conocer el día de hoy. ¿Están listos y listas? ¿Qué monos? De muy diferentes tonos, en colores y hasta voces, hacen del árbol su trono y adoptan curiosas voces. Es de tus amigos monos el libro que quiero que goces. Baobino. Al árbol vino sube a la copa. Mono baobino con todo y tropa. Si por grosero lo habrán nalgueado, luce un trasero muy colorado. Miren la forma de este hermoso animal. Los colores y por qué no tendrá algunos o algunas partes de su cuerpo protegida. ¿Qué le habrá pasado? Chimpancé. Tú lo sabes, yo lo sé. Es muy listo el chimpancé. Círculos tiene. ¿Cuántos serán los que a este mono formando están? Miren. Miren este hermoso. ¿Dónde lo han visto? ¿Será que alguna vez los hemos visto en los zoológicos? Guibón. Por un error, por un olvido, no tiene cola. La habrá perdido. Este monito cola no tiene. Desde chiquito, así ya viene. Miren. Miren esta parte de estos monos tan particular. Parecen con unas barbas muy bien puntiagudas, muy bien tratadas. También piensen en cuáles de estos familiares de los primates están muy cerquita de nuestro territorio, porque también algunos de ellos les sabemos y conocemos que están en vía de extinción en nuestro país. Entonces, vayan recordando un poquito si de pronto de los que les muestre eso mismo. El gorila. Este gorila no está enojado y nos vigila con gran cuidado. Con muchas ramas logra construir enormes nidos para dormir. Este yo sí sé que en casa deben estar diciendo, yo me vi esa película o yo me leí ese cuento. Porque los gorilas sí los hemos usado mucho en la literatura. Son impresionantemente grandes y fuertes. Y tienen unos sonidos que nos dejan boquiabiertos. Escuchen. Son esos. ¿Sí escuchan bien? Muy bien. Eso es también lo que identifiquen muy bien el tema de los sonidos. No todos hacen los mismos sonidos. Todos tienen unos tonos más guturales, más suavecitos y chillones. Macaco japonés. ¡Ay! Ya sabemos de dónde viene el que vimos en este cuento. En Japón vive siempre contento. Frutos consigue como alimento. Es la natación y la nieve fría sana diversión para todo el día. Miren esta hermosura. Ya sabemos que este hermoso vive en el Japón. Así que allá tendrán algunas características que de pronto no conocemos mucho acá. Pero que también hace parte de los primates. Y que por eso su pelaje es tan grande. Porque allá hay algunas temperaturas en algunos momentos del año. Que requieren muchísimo más protección. El mangabey. Roja crayola le colorea. Su casco y cola que se menea. Muy bien pintados ahí en su cara. Párpados blancos de forma rara. Este sí está muy raro. Miren esas formas de su rostro. No sé si de pronto lo conocen. Si no, hoy es un gran día para que conozcamos algunas características de este vello. Y también de sus colores. Porque también en el lugar donde vivan va a determinar mucho los colores que tienen en su cuerpecito. Mono de Ale. ¿De dónde? Es elegante. Va donde quiera. Trae por delante blanca pechera. Es juguetón y curioso. ¡Ah! ¡Qué mono tan hermoso! Miren, parece como si tuviera un traje de esos que usan las personas con corbata. ¿Quién sabe por qué necesita que ese pecho esté así y de ese color? Y además nos dice que son como curiosos, juguetones. Tendríamos que mirar cuáles de esos no son así. Porque en el libro de la selva, los que conoció Mowgli sí eran muy juguetones. Mono obispo. Eso suena todo serio. Mono obispo se me llama, aunque no visto sotana. Sin ser viejo tengo barba. Me la dejo siempre larga. ¡Ah! Esto es un look muy particular. Miren hasta dónde le puede llegar la barba a este hermoso. Además, le pusieron un nombre bien particular, obispo. Tiene características bien particulares de los curas, o bueno, de algunas personas que tienen alguna religión. Papión sagrado. Mono divino, mono sagrado. Siempre te miro muy bien sentado. Vente conmigo, más no te enojes. Yo soy tu amigo, no me conoces. ¿Qué dicen allá en casa? ¿Conocen a este? ¿Lo han visto en otro cuento? ¿Saben cómo le gusta jugar o cómo es su familia? Si andan en unas manadas muy grandes. Si no, ya saben, para que los consultemos y miremos. Además es sagrado, muy interesante conocer esa historia. El orangután. Siendo naranja va por las ramas, sube que baja, siempre con ganas. Simeos vienen, simios van, como el gran orangután. ¿Qué tal este? Este también lo hemos visto y sabemos todo lo que el humano también ha hecho con él, porque él viene sufriendo mucho en muchísimas partes del mundo. Hoy también quiero que, además que conozcamos la gran variedad de las familias de los primates, que también pensemos cuáles son esas consecuencias del humano sobre estos hermosos amigos. Y colorín colorado, este qué monos ha terminado. Se los súper recomiendo porque es de esos textos que nos dan muchísima más información, más allá de la imagen. Cada uno tiene su magia. Conocerlos en imagen es muy importante, pero también saber que son diferentes nos va a ayudar a reconocerlos y sobre todo a cuidarlos. Ahora bien, como ya están en la casa y ya hemos conocido algunos de estos primates, conocemos algunas características, nos dijeron de dónde eran o cómo son sus formas del cuerpo. Yo quiero que hoy miren el espacio. Miren este espacio que tenemos hoy. Tenemos unos elementos que el ser humano ha usado para tener los animalitos ahí, encerraditos, no libres como deberían estar en la selva. De hecho, vamos a conocer a los bandarlog, que son los monos que viven y convivieron con Mowgli en esta maravillosa historia y conozcamos dónde vivieron en la selva y también algunas características de ellos. Están listos y listas. Quienes no sepan, y si no yo se los recuerdo, en Mowgli, él tiene que vivir muchas aventuras porque Mowgli, bueno, tiene problemas en la selva y él trata de irse y se encuentra en la aventura con los bandarlog. Y ellos tienen unas particularidades, tienen unas características por fuera de estos que son animales en su hábitat natural, sino que en el cuento estos tienen unas vidas bien particulares. Quiero que leamos la canción de viaje de los bandarlog. Es por decir así como esa canción que siempre los acompaña, los hace amigos, los hace familia. Y ahí también nos cuentan en el libro de la selva cómo son y qué tenían en sus cuerpos o qué les gustaba. Entonces vamos a iniciar. Canción de viaje de los bandarlog. Allá vamos como alegres guirnaldas, vigilados de cerca por la luna celosa. No envidias nuestra orquesta de cabriolas, no querrías tener unas manos de sobra. Y cómo está una elegante cola, curvada como el arco de cupido. Ahora estás enfadado, pero ¿qué más da? Hermanito, tienes cola y te cuelga por detrás. Sentados en la copa de los árboles, pensamos en las cosas bonitas que sabemos. Soñamos las hazañas que nos proponemos, aunque en menos de un minuto ya no nos acordemos. Hay cosas nobles y sabias, cosas buenas y tan deseadas. Nos habremos olvidado. Pero ¿qué más da? Hermano, tienes cola y te cuelgas por detrás. Todas las paparruchas que hemos oído de boca del murciélago, de la bestia o la alondra, de animales de pelo, de escamas o de plumas, nosotros repetimos su jeringosa. ¡Fabuloso, excelente, colosal! Exclamamos. Eso sí que es hablar como los hombres. Finjamos que lo somos, pero ¿qué más da? Hermano, tienes cola y te cuelga por detrás. Así son los monos y así siempre serán. Únete a nuestras filas y ven de rama en rama cual bólido que surca el cielo en las alturas, en busca de las uvas silvestres, siguiendo atentamente el rastro de basura y déjate guiar por lo que alborotamos. Ya verás, ya verás lo bien que lo pasamos. Esta canción de los Van der Looq, del libro de la selva, es porque también los monos allí terminaron siendo unos... fingieron mucho algunas actitudes de los hombres. Y eso porque antes en la selva, en el cuento, también los hombres llegaron con unas acciones que no fueron las adecuadas en el hábitat natural de los animales de la selva. Por eso ellos no son tan queridos por los otros amiguitos de Mowgli, porque son un poquito traviesos, pero también traen una historia, una historia muy particular que tiene que ver con algunas consecuencias cuando los hombres salen de la ciudad y se van a la selva. Entonces talan árboles, crean casas o fábricas o espacios en la selva donde tienen que habitar los animales. En el caso de los monos, algunos de sus lugares tuvieron que ser reemplazados y hoy por hoy muchos animales, los monos sobre todo, viven muy cerca de los humanos. Un ejemplo es la India. La India, donde también se desarrolla el libro de la selva, hoy en día, 2020, los monos transitan, roban bananas, están en los techos y eso significa que hay falta de un hogar para esos animales y tienen que habitar con nosotros. No significa que eso sea natural, significa que lo podemos cambiar. En el libro de la selva, Roger Kipling nos cuenta un poquito en qué espacio vivían los monos en esa época. Y yo les quiero compartir ese fragmento tan maravilloso de este hermoso texto. Un gran palacio, sin techo, coronaba el promontorio con el márbol de los patios y las fuentes rajado y cubierto de óxido y musgo. Hasta los adoquines del patio, donde antiguamente vivían los elefantes del rey, estaban levantados y separados por las raíces de plantas y árboles. Desde el palacio se veían hileras y más hileras de casas sin tejado que daban a la ciudad el aspecto de panal vacío y negro. El amorfo bloque de piedra que en su día fue un ídolo en la plaza donde se cruzaban cuatro caminos, por ejemplo, los agujeros en las esquinas de las calles donde en otro tiempo estaban los pozos públicos y las resquebrajadas cúpulas de los templos en cuyos lados crecían las higueras. Los monos decían que aquella era su ciudad y despreciaban al pueblo de la selva por vivir en la espesura, pero lo cierto es que no sabían ni por qué se habían construido todos aquellos esos edificios ni qué hacer con ellos. Se sentaban en círculo en la sala del consejo del rey a rascar las pulgas y a fingir que eran hombres o correteaban entre las casas sin tejado coleccionando trozos de yeso y ladrillos viejos en un rincón y después se olvidaban de dónde los habían escondido y se peleaban. Se enfrentaban en una de sus multitudinarias escaramuzas y de pronto paraban y se iban a jugar a las terrazas de los jardines del rey donde sacudían los rosales y los naranjos por pura diversión para ver cómo caían las flores y la fruta. Exploraban todos los pasadizos y túneles oscuros del palacio y sus centenares de habitaciones oscuras pero nunca recordaban lo que habían visto y lo que no. Y así merodeaban solos o día dos en dos o en muchedumbre contándoselos unos a los otros lo que estaban haciendo. Algunas veces hacían y simulaban a los hombres. Bebían en los estanques y dejaban el agua embarrada y después se peleaban por eso. Y después salían corriendo con una turba y gritaban no hay selva en la nadie. No hay qué. Lo olvidé. No hay en la selva nadie tan sabio y bueno y listo y fuerte como los bandarlo. se decían todos. Y otra vez vuelve a empezar hasta que se hartaban de la ciudad y volvían a las copas de los árboles con la esperanza de que el pueblo de la selva se fijara en ellos. Mowgli que se había educado en la selva con otros animales observaba estas prácticas o estas acciones de estos animalitos juguetones y aventureros como una consecuencia de lo que los humanos han hecho en ese territorio y yo les quiero contar algo muchos monos que han sido entrenados o incluso con el tema de la fauna silvestre los sacan de su hábitat y los llevan a los hogares nuestros eso no es natural estos animalitos sufren mucho porque empiezan a tener unas características como las que mencionan en este pasadizo del libro de la selva en este pedacito en este fragmento porque no son acciones que normalmente haría un animal también quiero que lo piensen en otros espacios que tenemos en este momento algunas actitudes que tigres elefantes monos gorilas orangutanes tienen cuando los vemos en los zoológicos por eso yo les quiero compartir este que es el zoológico porque a veces creemos que son espacios no todos pero que son espacios donde los animales están felices y contentos pero no algunas veces decimos ay por qué ese elefante rota y rota y rota y está en círculos o se pega en contra de la pared sin mirar a ninguna parte o no comen esos no son sitios para que los animales estén por eso muchas de las cosas que nos decían en el libro de la selva de los bandarloves que todo el tiempo todo el tiempo estaban repitiendo lo que los hombres decían o los otros animales decían hace parte de lo que a ellos les gusta hacer pero también por esa habilidad que tienen natural los hombres los han traído a las ciudades y en las ciudades los ponemos como por diversión o los ponemos a hacer cosas que no son naturales piensen en los osos que de pronto los ponen en patinetas o vemos algunos delfines jugando o vemos a los monos haciendo de payasos en los circos por eso es tan importante que hoy pensemos en el zoológico en el circo en la pecera y en la jaula como los lugares que no son normales para los animales por el contrario allí otras características de estos hermosos amiguitos donde fueron pueden ser traviesos juguetones aventureros cambia totalmente por eso quiero que leamos Zoológico de Anthony Brown y si en casa en algún momento han visitado uno quiero que lo recuerden como eran como estaban los animales allí o si han visto como en vez del zoológico hay santuarios y otros lugares donde los animales son recuperados vamos a iniciar de nuevo Anthony Brown ya saben que es uno de esos favoritos en la red de bibliotecas mi familia yo mi hermano papá mamá el domingo pasado fuimos todos al zoológico mi hermano y yo estábamos muy emocionados había muchísimos autos en el camino y nos tardamos años en llegar después de un rato estábamos muy aburridos y nos peleamos Quique empezó a llorar y papá me regañó no es justo nunca lo regaña él siempre es mi culpa ¿en qué botella caben cien autos y mil camiones? preguntó papá no sé dijo Quique es un embotellamiento se carcajeó todo mundo rió menos mamá Quique y yo cuando por fin llegamos claro papá tuvo que discutir con el señor de los boletos intentó convencerlo de que Quique tenía cuatro años y que solo debía pagar medio boleto la verdad es que tiene cinco y medio es un robo es despoblado dijo papá enojado a veces de veras no se me dio bájate de allí Quique ten cuidado como no teníamos plano del zoológico caminamos sin rumbo mi hermano y yo queríamos ver a los gorilas y a los monos pero primero tuvimos que ver otros animales aburridos y tontos entramos en la casa de los elefantes olía muy mal el elefante estuvo todo el tiempo en un rincón con la cara hacia la pared miren ahí como estaba ese elefante y miren el espacio donde tienen a un animal tan grande uno de los animales más grandes de la serie mamá llevaba unos chocolates y Quique y yo nos moríamos de hambre ¿podemos comerlos ya? pregunté no todavía no contestó papá ¿por qué no? lloriqueó Quique ¿por qué no? dijo papá ¿y por qué no? pregunté yo ¿por qué lo digo? yo dijo papá parecía estar en uno de sus malos ratos y miren esta imagen de las jirafas dos jirafas también de los animales más grandes que necesitan muchísimo espacio para vivir para divertirse porque también hay algo que quiero que empecemos a mirar con este cuento en el zoológico y con los que empezamos a leer sobre cómo se puede sentir los animales cuando están en la selva y cuando están en estos lugares que los humanos hemos creado para ellos después vimos los tigres uno de ellos daba vueltas cerca de la alhambra pobrecillo dijo mamá no dirías eso si te estuviera correteando rezongó papá mira qué dientes tiene miren ahí a este tigre que no es natural incluso en muchos zoológicos tener algunos animales que son de África o de Asia y traerlos a otros espacios del planeta las actitudes cambian y quiero que observen eso acá además el comentario de papá que si no estuviera ahí los podía estar correteando es que no tiene que estar ahí Kike y yo teníamos cada vez más hambre podemos comer ya pregunté pero si apenas acabamos de llegar dijo mamá parecía como si hubiéramos estado allí durante horas mi hermano me pegó y yo le di una patada luchamos un rato hasta que papá me reganó ¿qué animales están ahí? piensen allá en familia y se comparten si los conocemos y los hemos visto y dónde los hemos visto estos animales necesitan muchísimo espacio agua césped y miren los zoológicos a veces también cómo adecúan el espacio tratando de ser muy similar a la selva pero no es posible después vimos a los pingüinos casi siempre me hacen mucha gracia cuando los veo en la tele pero yo solo pensaba en comer ¿qué animal te puedes comer en el zoológico? preguntó papá no sé refunfuñé un perro caliente dijo papá casi gritando mientras se apretaba la barriga y se reía tanto que las lágrimas le rodaban por las mejillas vengan muchachos vamos a comer algo dijo mamá miren a los pingüinos y piensen que también los animales acuáticos son usados y utilizados también en otros espacios donde por recreación los vemos haciendo cosas que no son de su hábitat la cafetería estuvo muy bien yo tomé una hamburguesa papas fritas y frijoles y mucha salsa de tomate y un helado de chocolate con mermelada de frambuesa estuvo genial después de comer entramos en la tienda a gastar nuestro dinero los dos nos compramos una gorra de mono muy graciosa ¿cuál es el mono? preguntó ya saben quién de allí tuvimos que ir a ver el oso polar se veía tan tonto iba y venía de un lado para otro miren el oso que sí también requiere un clima específico para su piel y también les pasa como los tigres los llevan a otros lugares donde solamente por el afán de verlos y también de hacer estos espacios de cobro que incluso los creemos que son divertidos en el zoológico hay una gran parte de las personas y de los animales que no están divertidas y no se divierten en el caso de este cuento todos los que ya vimos reflexionando algunas de esas actitudes que tienen enseguida vimos a los mandriles que me parecieron un poco más divertidos dos de ellos se pelearon me recuerdan a alguien dijo mamá ay no sé a quién miren ahí las imágenes de Quique y también de estos mandriles el orangután estuvo echado en un rincón y no se movió le gritamos y le hicimos ruido golpeando el vidrio pero no se ignoró pobre y escuche esos son los sonidos de los animales cuando están en el peor se escuchan divertidos al fin encontramos a los gorilas esos si estuvieron muy divertidos por supuesto papá tuvo que hacer su imitación de King Kong afortunadamente éramos los únicos que estábamos allí llegó la hora de volver a casa en el auto mamá nos preguntó que nos había gustado más yo dije que las hamburguesas las papas fritas y los frijoles Quique dijo que las gorras de mono papá dijo que lo mejor era el regreso a casa y le pregunto a mamá que había de cenar yo creo que el zoológico no es realmente para animales sino para personas dijo mamá miren cómo estaba este hermoso primate y piensen cómo estaría porque para ellos fue una tarde pero para ellos es toda la vida ustedes creen que los animales sueñan y colorín colorado este cuento ha terminado este del zoológico quiero que lo pensemos y que ustedes en casa estén reflexionando mucho sobre lo que puede ser un día para nosotros en el zoológico pero lo que pueden ser para ellos en una jaula en una pecera o en un zoológico miren cuando terminaron en esta visita lo que preguntaban ¿qué es lo más lindo de estar en el zoológico? pues bueno compartir con la familia comer pero ninguno pero ninguno mencionó a los animales porque los encontraron tontos ¿qué más los encontraron? piensen allá en la casa aburridos y mirando a la pared muchos de ellos ni se dejaron ver esa es la realidad de los zoológicos que ojalá en algún momento pudiéramos tener santuarios ¿por qué no? y recuperar todos esos animales que han pasado por situaciones muy difíciles y los tengamos con nosotros Mowgli en el libro de la selva cuando interactúa con algunos de ellos no solo con los monos sino con el tigre con Cherkan con Bagheera se da cuenta cómo los humanos hicieron mucho daño cómo también no estuvieron encerrados el tigre también estuvo encerrado y cómo él también empieza a pensarse qué es sentirse encerrado la última imagen del zoológico de Anthony Brown es el encerrado puede ser un día ustedes pueden estar encerrados un día cinco meses pero no toda la vida y no por la diversión de alguien más que es lo interesante y lo importante que requerimos que hoy en este taller de Coexistiendo con la Selva piense es divertido para mí pero coexisto con otros animales que no les parece tan divertido por eso les queremos compartir otro texto que es muy bonito de una mujer que desde chiquita soñó y se pensó que era divertido para los monos para los primates y ella empezó a pensar cómo los protegemos cómo le hacemos ese cambio a unas generaciones que pensaron que tenerlos encerrados pues era divertido además de cortarles o quitarles muchísimo espacio de su hábitat natural Yo Yane es un cuento maravilloso para invitarnos a todos y a todas a cuidar no solo a los animales sino su hábitat aquí es importante los vamos a cuidar y los vamos a proteger pero los cuidamos y los protegemos cuando hacemos que su lugar donde viven sea maravilloso estoy hablando de la selva de los bosques y de los mares quiero que disfrutemos esta historia de Yo Yane y si por ahí hay alguien que está muy inspirado muy inspirada en ser como ella bienvenido para que nos unamos a que seamos muchísimos más muchísimos más cuidando el planeta y los animales Yo Yane de Patrick McDonnell Yane tenía un chimpancé de peluche llamado Jubile Adoraba a Jubile y lo llevaba con ella a todas partes A Yane le encantaba estar al aire libre Veía a los pájaros hacer sus nidos a las arañas tejer sus telas y a las ardillas corretear de un árbol a otro Yane aprendió todo lo que pudo sobre los animales y las plantas que había en su jardín y sobre los que leía en sus libros Miren a Yane toda estudiosa Tenía un jardín veía los animales libres y también tenía libros La sociedad caimán acertijo de aves en desorden tenía un montón de bitácoras sobre lo que veía con algunos animales y lo que veía en los libros Un día quiso averiguar de dónde venían los huevos así que sigilosamente Yane y Jubile entraron en el gallinero de la abuela Se escondieron entre la paja permanecieron muy quietos Miren ahí están en silencio Y observaron el milagro Piensen si de pronto ustedes han visto en algún momento una gallina poner huevitos o ver cuando nuestros perritos tienen más perritos Era un mundo mágico alegre y maravilloso y Yane se sentía parte de él A Yane le encantaba trepar a su árbol favorito al que llamó Aya apoyaba su mejilla en el tronco y sentía como la savia fluía debajo de la corteza Yane sentía que su corazón latía latía y latía Mientras el viento le acariciaba el cabello leía y releía los libros de Tarzán en los que una chica que también se llamaba Yane vivía en las selvas de África Yane soñaba con vivir en África miren su sueño con elefantes jirafas osos soñaba con cocinar y ayudar a los animales convivir y ayudar a los animales Por las noches Yane arropaba a júbile y se acostaba a dormir y un día despertó ¿Qué creen ustedes? Quienes conozcan la historia no le cuenten al que está ahí al ladito en su casa para que la investigue Y sus sueños se habían convertido en realidad Yane es una mujer que ha luchado muchísimo para preservar el hábitat de muchísimos primates Ella se casó y el que con la persona que se casó era el fotógrafo que le ayudaba a mirar cada una de las manadas donde estaban que comían y también ayudar a las personas a sensibilizarse sobre ese hábitat que no es de los humanos y que tenemos que coexistir con esos hábitats Ella que cumplió su sueño también tuvo un hijo un hijo maravilloso que le fue contando todo lo que ella venía haciendo y todas sus aspiraciones hoy por hoy cuidan mucho el planeta y viajan por el mundo contando qué animales viven en África cómo se pueden cuidar cómo coexistir ciudad y la selva para que esto pueda ser factible para todos cuando cuidamos la selva estamos también cuidando nuestro planeta a los humanos no podemos pensar que esa relación está por allá lejos lejos es África no salgan y piensen en un árbol ese árbol es tan importante para ustedes como cada uno de los animales el mensaje de Jane siempre es eso somos diferentes somos diferentes pero vivimos en el mismo en el mismo planeta y todos somos animales entonces quien esté ahí inspirado inspirada con cambiar el mundo y el mundo de los animales les recomendamos mucho Jane un día ya no existirán las jaulas un día ya no existirán las peceras estos pequeños espaciecitos chiquitos donde va a estar un pececito mucho tiempo solamente para verlo ahí o las jaulas donde consideramos que un pajarito es tan lindo que tenemos que encerrarlo al igual que los monos que los elefantes y las girafas por eso el día de hoy yo les quiero compartir que estas peceras que hoy nos van a servir para tener pods y construir una cosa maravillosa con todos los mensajes que nos mandaron niños y niñas de instituciones educativas del municipio de Ambigado para construir un mini mural el mini mural es construido con pedacitos de papel y mensajitos que luego de tener con el libro de la selva leer estos cuentos y otros algunos niños y niñas pensaron qué hacer para cuidar el planeta qué hacer para cuidar los animales y nos compartieron algunos de sus mensajitos con los cuales rellenamos todo un mono porque hoy son los animalitos que queremos que ustedes conozcan juguetones aventureros curiosos entonces quiero que vayamos al mini mural y podamos observar algunos de estos mensajitos este es el mini mural de Vox algunos de los estudiantes generaron muchos mensajitos con los cuales rellenamos este aventurero misterioso y juguetón manadita de Bandarlau vamos a leer algunos de algunos estudiantes que ya están pegaditos y otros que ya tenemos en nuestra pecera uno de ellos es de Esteban Rico y dice a Cher Khan se volvió malo porque los humanos los mataban los mataban para hacer ropa y para trasladarla de China y a otros países miren también como las pieles de nuestros animales son reflexiones que tienen nuestros niños y niñas vamos a leer otro no solo los animales viven en la selva nosotros también vivimos de ella por acá dice otro vamos a leer algunos de los pegaditos en casa no compramos animales adoptamos súper bonito ese vamos a leer otros son muchos pero igual también les compartimos para que ustedes hagan esta misma actividad es con material muy de la casa que pueden encontrar también en la escuela cuando volvamos y puedan generar estas reflexiones colectivas de los animales y los humanos la familia humana cuida de la selva la selva cuida la familia humana para que rellenemos todo nuestro Bandarlau vamos a leer este último en mi casa nos comprometemos con no comprar animales ahora quiero que despidan en este taller nos despidamos de este taller reflexionando un poquito con pensarnos la selva no tan lejana sino más cercana que coexistamos con los animales todos somos una misma familia y bueno que ustedes sigan disfrutando de estos espacios maravillosos en la fiesta del libro y la cultura con estas reflexiones de las nuevas generaciones para las nuevas generaciones entonces espero que les haya gustado mucho y por ahí nos seguimos viendo que estén muy bien y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!